Levántate El que me dijo Que alguna vez Camina al frente Y sin mirar atrás jamás Que había piedras Con quien tropezar Que no debía quedarme En el mismo lugar Que ya no importa En qué país naciste Donde creciste Vive y persiste Cruzó la lumbra Con la misma fuerza Ya no hay frontera Levántate Y arriesgas Y en un libro Y una vez Gánate el pan Con el sudor Porque eso está bien Tenemos manos y mente También Trabajemos con fuerza Y mantengamos Nuestra fe Que ya no importa Que ya no importa En qué país naciste Donde creciste Vive y persiste Cruzó la lumbra Con la misma fuerza Con la misma fuerza Ya no hay fronteras Levántate Y arriesgas Levántate Y arriesgas Levántate Y arriesgas Levántate Y arriesgas